Esto es Angleton lo que tú estás viendo aquí, le da un sabor a la carne totalmente diferente. Mi nombre es Juan Pablo Vega, soy ganadero de tradición, ya somos la tercera y cuarta generación con los hijos. Estamos acá en una zona muy ganadera en Córdoba, en el Valle del Sinú, se caracteriza por la ceba de ganado. Soy miembro de las Obrangus, estoy haciendo toda la cadena cárnica, lo estoy llevando desde nacimiento hasta la ceba y de la ceba al frigorífico. Del frigorífico va a una planta que yo proceso la carne, donde se empaca el vacío, se madura y respectivamente va a nuestros restaurantes, que se llama Alicante Angus Brangus. Sobre el manejo de los animales, más que todos, y los suplementos que yo utilizo, ganasal 314 proteínada, que me ha ido muy bien, he hecho los ensayos, en donde su avance en la ceba me ha dado un éxito excelente. En ganasal, aparte de ofrecer un producto de excelente calidad, también le estamos ofreciendo al productor un acompañamiento, el cual consiste en realizarle la mayor intervención posible en su empresa ganadera, no solo en el tema de suplementación mineral, sino también en el tema de suplementación energética y proteica. Me he quedado con ganasal 314 proteínada, porque ha sido un éxito, donde el peso siempre me sube de un 7, 8 kilos por animal en el proceso de la ceba. Entonces, en ese lapso de la ceba, de la pre-ceba y hasta la ceba, que el tiempo se me acorta, me está mostrando que adelanta mucho más rápido con la sal y de esa manera me están bajando los costos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!